Señora Presidenta, compañeros asambleístas, dentro del debate del Código Orgánico del Ambiente encontramos el capítulo de calidad ambiental. Como hemos manifestado, ha sido un trabajo conjunto, no solamente ubicar los artículos constitucionales que hablan de los derechos de la naturaleza, el Plan Nacional del Buen Vivir, sino también dejar con claridad las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Como dice Aristóteles, lo que es de todos nadie cuida. Y termina siendo también poco efectivo los derechos de la naturaleza planteado en la Constitución cuando vemos que existen autoridades, existen territorios, existen competencias que se superponen y al rato le toca a la autoridad ambiental ejercer una rectoría. Hemos revisado varios de los artículos que nos han planteado los señores representantes, los gobiernos autónomos descentralizados, el Congope, también estuvo en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, las juntas parroquiales y algunas otras organizaciones que nos planteaban sus problemas. Fundamental de este código creo que el avance, no solamente en la garantía de derechos, en las discusiones, en los acuerdos, en todo lo que el mundo discute sobre la calidad del ambiente, es también revisar qué es lo que está sucediendo en el país. Recuerdo muy bien la visita que nos hicieron Ciudadanos de Cañar, que los llevó la compañera Paulina Padrón, ellos nos pedían extender los límites para la expansión agrícola en cultivo en páramos. Pero a la par también el prefecto de Tunguragua nos decía cómo ellos, como política pública, como parte de la ejecución del trabajo de la prefectura, ellos apostaban a cuidar del páramo, entregando incentivos, también coordinando con la gente y aquí lleva una reflexión. No existe en el país mejor factor, mejor condición para cuidar la naturaleza que la misma comunidad. Cuando la comunidad se asume, cuando la comunidad respeta, cuando la comunidad conoce, ejerce el derecho a la naturaleza que está contemplada en la Constitución y tiene también las herramientas para demandar a los gobiernos autónomos descentralizados los mecanismos de precaución, prevención, remediación y también lo que en este caso estaríamos pensando no solamente la naturaleza, sino el cuidado y la vida de los seres humanos. Hay varias observaciones que nos plantea el Ministerio del Ambiente y aquí quiero hacer un paréntesis. El Ministerio del Ambiente envía observaciones que conocemos que el señor presidente de la Comisión lo lo ha acogido y existen varias dentro del ámbito de las de cada uno de los libros fundamental ratificar que se debe eliminar el artículo 71. Hablar de cacería deportiva si genera confusión, genera también un debate que el Ecuador no lo tiene. ¿Por qué? En el Ecuador no existe la caza deportiva, no existe la posibilidad de manejar registro de armas que se utilizan en la caza deportiva y más allá no generamos ningún valor agregado, no tenemos ni turismo de caza deportiva, ni tampoco los recursos humanos, ni capacidades resolutivas para controlar que esto no se desborde y tengamos problemas en el manejo de la biodiversidad en el país. Ya está regulado en el artículo 70, la caza de control está bien en el artículo, ha existido también por parte del Ministerio del Ambiente, ajustes al texto y en lo que concierne a la caza deportiva le pido al señor presidente considere la eliminación del artículo 71. No quiero antes de empezar con algunas observaciones del libro tercero, dejar de también tener un criterio. Considero importante lo que se comentó la semana pasada en este pleno de la Asamblea Nacional cuando se hablaba de esta polarización, lo que defendemos o no el maltrato animal. Yo considero importante decirle que en la legislación nacional y también en la legislación comparada hay varios teólogos, varias personas que se dedican a la revisión de la normativa internacional básicamente con el derecho animal. Así tenemos que Rabinovich en Argentina ya avanza y tiene toda una lucha a nivel de los congresos, los parlamentos y las discusiones políticas, pero también con contenido de análisis social y ella pone pues en discusión si se debe no mantener los zoológicos, si se debe o no respetar el derecho de los animales, más allá de generación del maltrato y todos los manejos culturales a nivel de América Latina. Creo que en el Ecuador existe una nueva concepción, no solamente plantear en suma causa como algo utópico, como parte del debate de los conceptos de desarrollo, considero que nuestras nuevas generaciones y aquí les digo solamente basta ver a nuestros hijos, nuestros nietos, muchos de ustedes, ver ese apego que los niños tienen el cuidado del derecho a la naturaleza, del cuidado y el derecho que tienen los animales a vivir en ambientes sanos y lo importante que es que la legislación no puede ir alejada de la realidad que viven nuestros niños, la legislación no puede ir ni polarizarse en los momentos ni las tradiciones que tiene el país. Considero importantes los criterios que se han vertido, respeto mucho los criterios de los compañeros que hacen una defensa del derecho de los animales, pero también de todo lo que concierne tanto la corrida de toros como la pelea de gallos como factor cultural. Pero yo tengo esperanza, tengo también la ilusión, tengo la certeza también que en el mundo hay una nueva concepción de lo que es la defensa de los derechos de los animales. Personalmente considero que no se debe obligar a los niños a ir a espectáculos. En este caso también el Ecuador avanzado, nosotros tenemos prohibiciones, ya no hay niños en las cárceles, ya no existe y se va eliminando el trabajo, la erradicación del trabajo infantil, hay muchas concepciones que avanzan. Nosotros en este pleno también eliminamos en el código civil que las niñas puedan casarse a los 12 años. Tradiciones culturales de muchas poblaciones indígenas, amazónicas, pero eso se va quitando. Ahora, nosotros en el ámbito de los derechos de los animales, lo que sí planteamos, señor presidente, la comisión se respete lo que dice la consulta del 2011, pero también se deje claro, claro que los lugares que no se votó, que el pueblo no se pronunció por las corridas de toros, ni también por lo que corresponde a las peleas de gallos, se ve establecido. La norma tiene que ser clara, concisa y concreta, no extender más allá, ni dejar la puerta abierta para que se genere confusiones y que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que generar automáticamente, urgente, toda la normativa que les corresponde para la revisión de este tipo de espectáculos y proteger también a la biodiversidad y el derecho de los ciudadanos que se pronunciaron a no tener este tipo de espectáculos en sus territorios. Quiero también hacer un paréntesis, ha habido varias observaciones, como lo he dicho, del Ministerio del Ambiente y existe algunos que deben cumplirse, básicamente en el manejo, el cumplimiento de las autorizaciones ambientales y aquí sí me genera una preocupación. No puede exonerarse, no puede exonerarse las sanciones administrativas, ni las responsabilidades sobre el cumplimiento de la ejecución de las medidas inmediatas. Tiene que haber responsables, existe una autoridad rectora hasta para que genere, diga, no ejecutó bien una competencia un gobierno autónomo descentralizado, no respetó la empresa A, B o C, si son empresas públicas también, porque hay que decirlo con claridad, existen empresas públicas que realizan explotación petrolera, hay empresas públicas que generan explotación minera y debe haber una sanción administrativa. El artículo 305 del Código Orgánico del Ambiente debe quedar muy claro, no deben quedar ambigüedades, no se puede exonerar de sanciones administrativas. Y en el caso también del 306, nosotros requerimos que se acojan las observaciones del Ministerio del Ambiente cuando se habla de fuerza mayor o caso fortuito. Aquí tenemos una claridad, compañeros, el que genera una actividad extractiva genera lucro, el que realiza una actividad petrolera genera lucro, el que contamina paga, la reparación es integral, no solamente a la naturaleza, sino también a los ciudadanos que viven en las zonas de influencia. Nosotros tenemos el artículo 296 de la Constitución de la responsabilidad objetiva y debe quedar establecido de forma taxativa, sin dejar puertas, sin dejar a, diríamos, a entender o a suponer que no se estaría respetando el 296 de la Constitución. Básicamente planteo también varias observaciones que aquí han hecho de los gobiernos autónomos descentralizados para que se resuelvan los resultados de la pregunta 8, la consulta popular del 2011, concerniente a los espectáculos públicos de las corridas de toros y la pelea de gallos. Compañeros asambleístas, importante, señor presidente, que antes de la votación del Código Orgánico del Ambiente, nos tomemos el tiempo suficiente para revisar cada una de las observaciones que se han planteado, tanto por escrito como en el debate del Plano de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.